Una agrupación de jóvenes bailarines chocuanos quiere a través del baile mostrar el valor de su cultura. Los acompañamos en Quibdó en uno de sus ensayos. Ellos son toda una explosión de sabrosura y folclora. El baile lo llevan en su ADN. Así es el tumbado de los jóvenes de Explosión Dance. Mostrar al mundo entero que aquí en el Chocó también hay cultura. Que aquí en el Chocó solamente no es los que creen que hay armas, sino que acá también hay mucho talento entre los jóvenes. El mejor lugar para bailar es la calle. Sus cuerpos se mueven al ritmo que les pongan y sueñan con representar al Chocó en las grandes ligas del baile. Hay 70 jóvenes, pero cada día entra gente más, gente nueva en el grupo. El propósito es llegar a un concurso de Cali, Old Dance Colombia y otro en Bogotá que se llama Champions. Ellos saben que su talento los llevará lejos, pero necesitan más que nunca el apoyo de la gente. Están recogiendo 15 millones de pesos para poder participar en la competencia. Ellos son Explosión Dance de Chocó para el mundo.